Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de sembrar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rogar, amor, la flor se ha vuelto a abrir, y hay mucho soledad, quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar, abre ruidas y ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo raro, de juntarte un ramillete de veras y basta de noche sin olvido, basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris, te ciegas con el sol, pero eso tiene fin, y después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí, desde el amor asómate a la flor y entiende la verdad que llama al corazón, que aquí podemos empezar, abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta el río, se despierta la mañana y tengo raro, de juntarte un ramillete de veras y basta de noche sin olvido, y basta de alcohol sin esperanza, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Gracias.